En la colonia Insurgentes del municipio de Guadalajara ocurrió un fuerte accidente automovilístico. En el lugar sobre el cruce de las calles Enrique Lafscher y Loreto Méndez, un Chevrolet Chevy y una camioneta Lincoln chocaron a gran velocidad. En el percance, el conductor del auto compacto terminó con lesiones en el cuello y fue llevado al hospital más cercano para recibir atención médica, mientras que el causante huyó de la escena. No te pierdas de todos los detalles en punto de las 11 de la mañana en el noticiero de Guardia Nocturna Express. Reportó Alberto Mariscal. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.